Ya comenzó la segunda etapa de alumnitos, este concurso tan lindo que tiene nuestro país y que vamos a hablar porque si bien hay ganadores de la primera etapa, podéis participar y ser uno o una de los ganadores de esta próxima etapa que se viene de alumnitos. Vamos a hablar justamente de este proyecto hermoso que tiene como eslogan Argentina te escuchamos. ¿Por qué? Porque quieren escuchar a todos los alumnos y alumnas de la República Argentina de cada rincón con sus mitos, con sus historias, con sus creencias que nos transmitan a través de la pluma de todos los alumnos y alumnas de la Argentina estas historias tan ricas que queremos escuchar y que las van a llevar a la pantalla. Vamos a hablar, nos cruzamos el charco, nos vamos a Europa, directamente a Barcelona con uno de los coordinadores de alumnitos, él es Ramsés Cabrera. Bienvenido, un placer tenerte y preguntarte, ¿qué es para vos alumnitos, Ramsés? alumnitos es precisamente primero que todo una oportunidad de dar las gracias, dar las gracias como se las doy ahora mismo a ustedes por permitirnos compartir con toda Argentina esta oportunidad tan grande de escuchar cuáles son los relatos que mejor pintan a cada región de los participantes, de los chicos y chicas que quieren participar en este proyecto, esta oportunidad de precisamente compartir cuáles son las claves que encuentran en cada uno de esos relatos de sus culturas para resolver problemáticas actuales. Precisamente ese espíritu de compartir, integrar, atravesar límites es lo que caracteriza principalmente a alumnitos. Por eso en realidad es posible integrar tanto como integrar, por ejemplo, participantes, aportantes, miembros del equipo, sin importar cuál es el lugar geográfico de que cada quien procedamos. Así pues, yo ahora mismo estoy coordinando desde Europa y es uno de los factores más importantes, más enriquecedores de alumnitos, que te enseña que no tienes por qué depender de procedencias geográficas, distancias geográficas, a punto tal de que si dentro del concurso han participado y continúan participando muchachos y muchachas valientes que se atreven incluso a viajar kilómetros y kilómetros desde las provincias más remotas del país y para cumplir su sueño de estar donde quieran estar, estar en el evento de premiación, como estuvieron en diciembre del año pasado, si ellos nos dan el ejemplo de atravesar esos límites, entonces nosotros como adultos que integramos el equipo de alumnitos, tenemos que exigirnos el doble, tenemos que exigirnos el triple. Ese impulso es una de las características principales de alumnitos y sinceramente estoy muy contento de compartirlo con todos ustedes. ustedes también hoy y desde hoy y siempre. Yo, Rancés, te quisiera preguntar qué es lo que te motivó a vos para formar parte de alumnitos, pero que se los puedas transmitir a ellos, porque si te están escuchando, tanto alumnitos como alumnitas, que están en casa y que dicen, ¿cómo participo? ¿de qué se trata? ¿qué es lo que quiero hacer? Además de ingresar a la página alumnitos.com, que lo pueden hacer en este momento, ya saben que pueden participar a un grupo mayor de cuatro, con un adulto, con la maestra, con el abuelo, que es la nueva incorporación, el abuelo y la abuelita que los ayude a bajar la historia. Pero preguntarte esto, ¿cómo los motivás? ¿qué se van a encontrar con alumnitos? ¿qué fue lo que te motivó a vos, no? Claro, efectivamente. Y yo entiendo principalmente que aquí los protagonistas, primero que todo, son los muchachos y muchachas que participan en el concurso. ¿Por qué? Porque precisamente queremos escucharlos a ellos. Y esa posibilidad de ayudar a generar un cambio, no solamente en la educación de todo un país, sino incluso en las ideas, los conceptos, los paradigmas desde los cuales entendemos la sociedad en sí, esa posibilidad de incidir desde las primeras etapas de la vida de todos los muchachos de Argentina, muchachos y muchachas, sinceramente para mí es una oportunidad enorme. Ahora bien, de nuevo, los protagonistas son los propios muchachos, porque queremos escucharlos. Queremos escucharlos a punto tal de que ofrecemos las posibilidades de que, a través de su participación, ustedes hagan llegar sus relatos, sus mitos, sus leyendas a todo el país. Queremos que todo el país aprenda de lo que ustedes tienen para aportar. Lo cual es un cambio muy fuerte. Hoy en día, casi parece que los muchachos y muchachas son, digamoslo así, primero hay que enfocarnos en temas de adultos. Cuando precisamente las cuestiones de los adultos vienen todas de qué es lo que pasó en su infancia, cuál es la educación que recibieron, cuáles son las ideas que recibieron, ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Cuál es esa oportunidad tan fuerte? ¡Claro! Efectivamente. Y los muchachos tendrán oportunidad entonces de recibir premios, de recibir también posibilidades de publicación. ¡Claro! Tenemos incluso de la primera edición publicado un e-book con todos los escritos preseleccionados, con una futura espectacular, revisado con muchísimo cariño. Pueden acceder a través de la página web de alumnitos. Y ustedes entonces también tendrán posibilidad, ustedes me refiero a los chicos y chicas que participan desde la segunda edición, de también hacer llegar sus escritos a todo el país. Ramsés, muchísimas gracias, un abrazo hasta Barcelona, y por supuesto que acá estamos para seguir compartiendo esta gran experiencia que están viviendo que es alumnitos. Estupendo, muchísimas gracias.